Vamos ahora a Mariel Reyes, que está en Ocoa, para que nos reporte cómo ha pasado el día entero allá, qué ha sucedido. Mariel, adelante. Gracias y muy buenos días. Seguimos aquí, en la provincia de San José de Ocoa. Nosotros nos encontramos actualmente en la Escuela Básica Santa Baez. Aquí el proceso electoral en algunas mesas dicen ser lentos, en otras dicen que están avanzando. Específicamente en la mesa que estamos ahora, díganos su nombre. Usted ya salió de votar. ¿Cómo fue el proceso? Sí, yo soy Josefina Tejeda. Entonces el proceso empezó bien, pero en un momento llegó un señor que él trabajó con cemento y las huellas las tenía borradas. No salió, le pusieron tres dedos, no salió. Entonces ella lo validó, pero ahí se paró. Tuvimos casi una hora, esperando que fueran a la Junta y dieran orden de cómo se iba a seguir. Entonces ellos dijeron que siguieran manual. O sea que a mí me tocó manual. Y el proceso está muy bien, muy bien va. ¿A qué hora iniciaron aproximadamente? A las seis de la mañana. ¿Ha cursado todo bien con los aparatos electrónicos o han tenido algunas dificultades? No, ningún problema todavía. El proceso va muy bien, el proceso va al proceso. ¿Usted qué tiempo tiene en la fila? ¿Qué le ha parecido? Yo tengo como quince minutos en la fila aquí. Bien, nosotros continuamos aquí en el Colegio Santa Váez, directamente desde la provincia de Ocoa. Y retornamos con ustedes a los estudios. Nos mantenemos en contacto. Gracias, muy amable.